Muy buenas tardes a todos de nuevo. Y sé que el horario de la siesta no es el más lindo para todos, para los paneles. Pero bueno, México sobre todo nos reclama con un tema tan importante como el que vamos a tratar ahora. Es, yo diría, México el país que más ha trabajado la SIP, como lo dijo Pierre Manigot. Y que ha trabajado alrededor del licenciado Illy Ortiz sobre todos los temas de impunidad, también junto con Roberto Roque, que acompañó siempre todos estos temas. Y hemos logrado grandes avances en México, tanto por la federalización de los crímenes contra periodistas, que nadie creía en alguna oportunidad, la creación de los sistemas, el aumento de las penas para los criminales en contra de periodistas. Pero obviamente, más allá de esas nuevas herramientas que se fueron creando en México, tanto la impunidad ha continuado y sigue siendo uno de los problemas mayores que tiene la SIP en el continente. Hay ocho casos de México que tenemos representados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hubo tres procesos de solución amistosa, tanto por el gato Félix, por el doctor Manuel Oropesa, y por Ortiz Franco, de Tijuana. Y lamentablemente, por el cambio de gobiernos en México, toda vez que lográbamos avances de trabajo con algún gobierno mexicano, se nos caía porque entraba otro gobierno y teníamos que empezar de cero. Dicho esto, agradezco a la mesa y muy especialmente a David Aponte, director editorial de El Universal. Gracias, David. Muchas gracias, Ricardo. Pues, como decía Ricardo Trotti, esta mesa tiene que ver con cómo romper el ciclo de la violencia y la impunidad en el país. Contra periodistas, me parece que el tema más grave después de que viene la violencia es la impunidad. Y conversando aquí con Edgar Corzo, que es el quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que tiene a su cargo el programa de atención para los agravios a periodistas. También está aquí Javier. Javier Contreras es editor del Heraldo de Chihuahua y Víctor Murguía, editor del diario de Jalapa. Buenas tardes. Buenas tardes. Y para arrancar, les propongo sobre cuatro ejes que me parece que está ocurriendo en México, en la violencia, que es la violencia que viene del crimen organizado, la violencia que estamos viviendo también de grupos sociales, que se suma, pues, a la del crimen organizado. Lo vemos en las coberturas de las marchas o de las manifestaciones de ciertos grupos sociales, como la CENTE, como los grupos de anarquistas que atacan a los periodistas, los agreden, les quitan sus equipos. Es un elemento que estamos viendo ahí nuevo. Y agregarle también ahí el tema de las redes sociales, porque las redes sociales también se han convertido en parte de la arena de esta violencia, porque dividen a los periodistas entre los periodistas buenos y los malos. Entonces, hay un debate ahí que también agrede y además las plataformas sirven para amenazar a nuestros compañeros reporteros. El otro tema, bueno, pues, ese siempre está ahí, que es el de la tentación autoritaria de los grupos de poder, sobre todo los grupos de poder político. Si les parece bien, empezamos con Javier y Víctor, que nos expongan un poco su panorama, porque son distintas regiones. Javier viene del norte y Víctor viene de Veracruz, donde recientemente más periodistas han caído en el ejercicio de su función. Y posteriormente esperaríamos una reflexión de Edgar para entrar en esta charla. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente yo creo que estamos ante un, lo que podríamos llamar un triángulo maldito, pues. Se dan tres elementos en este tema, donde la corrupción, la censura y cierra, cierra el círculo con la impunidad. Yo sería la idea de tratar más o menos de una manera muy breve, poder llegar a entender de qué manera los medios de comunicación en México fuimos siendo, nos fuimos convirtiendo y nos fueron convirtiendo también en rehenes y ser parte de la estrategia del narcotráfico. Yo creo que independientemente de la estela de violencia que han dejado miles y miles de muertos, miles de víctimas, miles de viudas, de huérfanos, yo creo que el otro gran daño que ha habido y que sigue habiendo en nuestro país es de que el crimen organizado, en su expresión, como lo conocemos tan brutal y en sus diferentes tentáculos que ha tenido, una de las principales víctimas hemos sido los medios de comunicación. Creo que es lo peor que estamos viviendo. Sin embargo, ¿cómo llegamos? ¿Cómo llegamos a este momento? Primero hay que entender que la violencia y las drogas, indudablemente son productos globales y que el principal detonador de la violencia aquí en México definitivamente son las drogas, en parte por nuestra ubicación geográfica que tenemos, que por un lado estamos de vecinos con el país más potente del mundo, pero también con el principal mercado, con el principal país que demanda sobre todo las drogas y nuestra situación de ser primero originalmente de paso nos llegó a convertir después en un mercado local. Después del ataque terrorista a las Torres Gemelas tuvieron que hacer una serie de estrategias para no perder ese mercado y mientras se normalizaba de alguna manera el paso empezaron a crear un mercado local aquí en México y creo que es cuando empezó la gran competencia tan despiadada y sobre todo su estrategia de cooptar, de sobornar y de controlar a los medios de comunicación. Y la estrategia que usaron fue algo similar como lo hicieron primero con las policías. Con las policías la disyuntiva fue el clásico lema que el narcotráfico colombiano con Pablo Escobar echó a volar con plato plomo, que es un dilema o una disyuntiva fatal que plantean o te corrompes o mueres, así tan simple. Y de esa manera con las estructuras de policía, pues que de alguna manera representaba también la estructura de legalidad en un país, quebraron, rompieron esa estructura, los penetraron, los infiltraron y los corrompieron. Yo creo que fue el primer paso donde nuestro país enfrentó un serio problema porque estábamos ante la institución que debería de combatirlos. El otro paso fue después, ya cuando rompen la estructura de legalidad se van sobre los medios de comunicación. Y con los medios de comunicación hacen algo similar, la misma disyuntiva letal o plata o plomo, plata por no hablar o plomo por si hablas, que al fin de cuentas también se llegó a la conclusión que ni los policías ni los medios entonces podían hablar. De esta manera es lo que yo llamo, se creó o crearon pues una estrategia de comunicación del narcotráfico, donde pues primero esto les permitió con su esquema de territorialidad de ir ampliando, de ir creando, de ir controlando plazas. Lo más grave es que los medios los usaron precisamente para que estuvieran al servicio de ellos. Y de esa manera se corrompen a los policías, corrompen a los medios o los amenazan si no funcionan como ellos quieren que funcione. Y esto políticamente creó todo un ambiente de impunidad. Y se fue creando una agenda del crimen, de tal manera que el crimen organizado establecía qué sí publicar y qué no publicar. Y aquí es donde entra la vulnerabilidad de los periodistas en nuestro país. La verdad es que no tenían o no se tienen todavía los elementos suficientes y de la censura por amenazas se pasó a la autocensura por miedo. Primero era por la amenaza que recibían, después por miedo a ser víctimas. Dentro de esa estrategia de comunicación, uno de los pasos fue, primero, secuestrar el lenguaje. Como todos sabemos, el lenguaje es la principal herramienta, la principal herramienta que usamos los medios de comunicación. Y por el lenguaje también se puede lograr una colonización. Entonces, lo primero que hicieron fue hacerse del lenguaje, crear, establecer y obligar, presionar a los medios para que el lenguaje de ellos, los propios medios, fueran usados para permearlo entre la sociedad. De tal manera, nos encontramos con términos nuevos, con amenazas nuevas y lógicamente esto fue generando una nueva cultura, que es lo que yo llamo el coloniaje que se dio, crearon nuevos hábitos de consumo, que después le llamamos narco-corridos, por ejemplo, o crearon sus mecanismos, sus boletines, entre comillas, que eran los boletines de violencia, de mantas, narcomantas o cartulinas, hasta llegar a aprovechar toda la tecnología digital. De una manera impresionante, resulta que el crimen organizado usó a todos los medios de comunicación tradicionales o formales y luego después se fue también por todas las redes sociales, crearon blogs, crearon chats, crearon, usaron, usan, siguen usando YouTube, Facebook y su estrategia, que en un principio era de guardar silencio, en donde funcionaban las bandas de narcotraficantes, la primera amenaza al policera no digas nada, era su parte de protección, a los medios de comunicación se les amenazaba que no dijeran absolutamente nada y después se da la segunda fase, pues ahora tú nos vas a usar, perdón, tú nos vas a servir de medio de comunicación y te vamos a utilizar para estar nosotros generando mensajes que nosotros queremos mandar, mensajes hacia el gobierno, mensajes a la sociedad, mensajes hacia los grupos contrarios, enemigos, y entonces ahí a los medios nos metieron en una lógica criminal, una lógica terrible, donde esas mantas que eran del grupo A dirigidas al grupo B, si el medio lo publicaba, el grupo B lo consideraba que estaba siendo utilizado, que era fin a este grupo, si no lo publicaba, pues entonces se pensaba que entonces no se estaba de acuerdo, entonces era una lógica en la lógica en la que los medios pues siempre salían perdiendo. Entonces, de esa manera impusieron pues términos, de pronto los medios de comunicación empiezan a publicar términos de ejecuciones, de jefes de plaza, lugartenientes, levantones, sicarios, sicariar, encajuelados, encobijados, términos que no conocíamos, pero en los términos impuestos por el propio lenguaje del crimen organizado y que por supuesto usaron a los medios de comunicación. ¿Qué hacer o qué soluciones o qué alternativas dejaban a los medios de comunicación? Yo sería la idea que si queremos recuperar las calles debemos de recuperar primero el lenguaje, esto es lo que llamaríamos desnarcotizar las informaciones o desmontar, desmontar esta agenda criminal, rompiendo ese ciclo que ellos han creado de violencia, primero rescatando el lenguaje secuestrado, usar las palabras con su significado real, o sea, llamar las cosas por su nombre. Un sicario es un asesino, punto, no hay vuelta de hoja. Una ejecución es un asesinato, es un homicidio, un comando armado como ellos le llaman, es un grupo de asesinos armados y creo que únicamente lo que nos puede llevar a esto que si bien en nuestro país que goza de la fama de una gran informalidad en la economía, pues el reto es a través de los medios de comunicación lograr o llegar o promover sobre todo una cultura de legalidad. Yo creo que la impunidad se rompe, se rompe con legalidad y sobre todo esa narcocultura que han creado, sustituirla por una cultura de la legalidad. Yo creo que de esa manera hago mi planteamiento sobre el tema original de esta mesa. Bien, gracias Javier. Víctor, agregarle ahí el elemento también, porque ha ocurrido con cierta frecuencia en Veracruz, que se criminaliza al periodista. Lo primero que hace la autoridad es criminalizar al periodista, o sea, lo asesinaron, lo atacaron porque se lo merecía, porque andaba en malas compañías, porque cualquier pretexto es bueno para que la impunidad empiece a correr desde los primeros minutos que se conoce el caso. Sí, efectivamente, esa táctica han utilizado las autoridades estatales ante cualquier asesinato de periodista, es inmediatamente la situación de criminalizarlo. Mira, pudiera ser que en algunos casos así hubiera sido en el sentido de que hubieran tenido ciertos vínculos con la delincuencia, pero en la mayoría de los casos por supuesto que no. Eso es muy claro. También. Yo quería comentar así también de manera introductoria que hay cifras de que en el gobierno de Felipe Calderón hubo más de 100 mil muertos ligados a la violencia, que en el gobierno de Enrique Peña Nieto van alrededor de 60 mil personas asesinadas, también vinculadas a estos asuntos de la delincuencia organizada. Son cifras, son cifras de escándalo para empezar, pero decirlo así está uno refiriéndose únicamente a una cifra, pero atrás de esas cifras están una familia que ya perdió al padre, una familia que ya perdió al hijo, un médico desaparecido, un estudiante que lo andan buscando desde hace meses sus familiares porque no aparece, hay dolor, hay mucho llanto, hay mucha tragedia y esto se ha traducido, para decirlo así directamente, se ha traducido en que haya miedo en amplios sectores de la sociedad mexicana. Hay miedo en el señor que tiene una tiendita de la esquina y sabe que a los 15 días, que cada 15 días, que cada mes o que cada semana va alguien a exigirle para el cobro de una cuota. Hay miedo en los que tienen bares y por lo mismo también tienen que cubrir su cuota. Hay miedo entre los médicos que de repente se han convertido en un sector muy vulnerable porque lo secuestran. Hay miedo entre los maestros porque igual, aunque no es gente que tenga mucho dinero, lógicamente, los maestros no son muy bien pagados, los secuestran y les exigen a sus familiares 20 mil, 30 mil, 50 mil pesos y deben pagarlos y no los matan. Hay miedo entre los policías porque luego no cuentan con las armas necesarias para participar en los operativos. Y por supuesto hay miedo entre los periodistas. No en todos, pero sí en amplias zonas del país. en Veracruz tal vez no lo digamos así abiertamente pero por supuesto que hay miedo y ese miedo pues ha llevado a la autocensura. Esa situación es muy clara y en ese punto estamos. ¿Cómo salir de este círculo? Está muy complicado. Yo no sé, la verdad, no tengo idea de cómo. Estamos ya en un círculo muy negativo en el que no veo cómo salir de ahí la verdad. Edgar, cómo salir de ahí cuando hay impunidad, cuando el mensaje que se da es que se puede matar a un periodista, se puede matar a un grupo de estudiantes, se puede secuestrar y al final del día no hay una sanción, no hay un castigo para los responsables. Sí, David, con mucho gusto. Bueno, primero agradecer la invitación de la Sociedad Interamericana de Prensa para estar esta tarde aquí con ustedes, compartiendo algunas de las reflexiones de este tema que nos trae preocupados desde la Comisión, preocupados y ocupados desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El título me parece muy afortunado, censura fatal, o sea, con un desenlace fatal, impunidad y violencia. Y esto último que estabas tú señalando, yo creo que aquí hay una situación que no debemos perder de vista, ya lo señalaba más o menos Víctor, que es que pareciera que hay terreno abonado para que las cosas pasen. Si nosotros nos ponemos del análisis que hemos hecho desde la Comisión Nacional, pues hemos advertido que la mayor incidencia está efectivamente en Veracruz, la tenemos en Tamaulipas, la tenemos en Guerrero, la tenemos en Oaxaca, la tenemos en Chihuahua, desde nuestro análisis. Y si uno se pone a ver los índices de violencia que hay en estas entidades federativas, pues uno empieza a advertir que ahí hay secuestros, como estaban señalando, ahí hay homicidios, ahí hay agresiones personales, entonces no podemos dejar de ver que en ciertas regiones ante un índice de violencia tan alto, pues el gremio periodístico está en una situación de riesgo, como está la sociedad normal, pero que además es alto riesgo por la labor que están desempeñando. Entonces, nosotros en el análisis que te comento emitimos una recomendación general, la número 24, y en cuanto a impunidad, que eso es muy importante el mensaje, por eso el título de esta mesa, de este encuentro, la impunidad. Nosotros hicimos una revisión de 176 averiguaciones previas de los casos que tenemos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De esos, pues resulta que llegaron finalmente a una sentencia y fue condenatoria el 10 por ciento. O sea, que muchos se quedaron en el camino, la averiguación previa no fue debidamente integrada, no pidieron los elementos, no se hicieron las actividades. Cuando pasó al juez la causa penal, pues resulta que a lo mejor se sobreselló o finalmente terminó en una resolución que fue absolutoria. O sea, todo esto lo que nos da, lo que nos arroja en este análisis, pues es una impunidad que tenemos que hablar de cerca del 90 por ciento y eso en términos genéricos. Si nosotros podemos ver ya un poco especializado en cuanto a los homicidios en nuestro conteo, del 2000 a la fecha tenemos 119 homicidios de periodistas, 119. Y si nosotros empezamos a ver cuáles son las acciones que se han realizado para dar respuesta a esta situación y que haya un castigo final para que no vuelva a suceder, pues volvemos a entrar en su averiguación previa que lleva más de cinco años la mayoría, algunas llegan, ya es el acabose a diez años que están averiguando y averiguando y averiguando. En general, la situación termina en un 80 por ciento de impunidad. Si nos vamos a las desapariciones, empezamos con la desaparición efectivamente de Sonora, la que comentábamos hace rato. Alfredo Jiménez Mota, 2 de abril del 2005. Si tomamos desde ahí, 2005 que es uno de nuestros primeros casos que tenemos registrados, pues ya tenemos diez años tranquilamente en donde esto sigue abierto, abierto, abierto y no tenemos una respuesta. En desapariciones no tenemos resoluciones, o sea que estamos en una impunidad al 100 por ciento. Y en atentados contra medios de comunicación estamos más o menos en el mismo porcentaje. Esto es un alto grado de impunidad. ¿Qué hacer en este caso? Pues nosotros, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que hacemos es este estudio genérico, hay que poner las cifras bien, hay que estar monitoreándolas, hay que utilizar un discurso público en donde no nada más se diga, como estaba comentando Javier, pues no es sicario, es asesino, pues sí, pero también hace falta un discurso público en donde se diga la labor que realizan los periodistas y los comunicadores, el riesgo en el que se encuentra, lo que implica estar ahí en la calle, lo que implica, y aquí entro un apartadito que señalabas tú, de los grupos sociales. Ahora tenemos nosotros que ante manifestaciones públicas va a haber una manifestación y va a haber una cobertura periodística. Nos dirigen a nosotros una solicitud para decir medidas cautelares. ¿Por qué? Porque ya saben que seguramente algunas autoridades que están ahí o inclusive algunos particulares o te van a quitar el instrumento de trabajo o van a protestar que tú fuiste quien lo agredió a la autoridad y por lo tanto te van a llevar a otro lugar. Muy probablemente eso pase. Entonces, nosotros tenemos que estar emitiendo medidas cautelares y lo hacemos, es nuestra obligación, pero aquí el detalle está en que alguien que va a cubrir un evento, una manifestación pública, pues ya pareciera que va a un lugar en donde va a ser agredido cuando debiera ser una manifestación pública pacífica, respetuosa, sin dañar los derechos de las terceras personas. O sea, hay elementos que nos están indicando que no, este nivel de impunidad, este nivel de violencia que existe en ciertas regiones más las agresiones que se puedan dar en una manifestación pública, pues es terreno que está abonado y que hay que empezar a cambiar y a cambiar, veamos cuáles son las agresiones, contémosla bien, aprendamos de ellas, hagamos mapas de riesgo, hagamos alertas, tenemos alerta a través del mecanismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos participa en el mecanismo para la defensa de periodistas y defensores de derechos humanos que coordina la gobernación. Ya hicimos una alerta en el caso de Veracruz y se hizo otra alerta en el caso de Chihuahua. ¿Alertas para… ¿Por qué? Porque los periodistas de esas entidades federativas se pusieron de acuerdo y dijeron, nosotros queremos cuando gritemos que se escuche más y para que se escuche más y hacer la denuncia, pues queremos que también el mecanismo nacional participe y queremos capacitarnos y queremos ver cómo podemos autocuidarnos. O sea, eso es como se está autoorganizando ahora a través de las alertas correspondientes. Hay varios caminos, no quiero abusar de la palabra, pero hay varios caminos que podemos estar siguiendo para dar una respuesta a esta situación que estamos viendo. Si quieres, después le entramos al tema del mecanismo porque hay muchas dudas sobre su operación y efectividad. Pero quería preguntarle a Javier y a Víctor qué hacer como gremio, qué hacer como gremio para que las cosas cambien. Y lo pregunto porque nosotros somos bastante individualistas en el gremio, muy pocas veces nos reunimos, muy pocas veces nos ponemos de acuerdo para protegernos. casi siempre estamos trabajando en una dinámica de mucha competencia por la información y esa misma dinámica nos lleva a no tener una unidad respecto de cómo tenemos que defendernos. Javier. Sí, por la experiencia que me vivía en Chihuahua. Primero, yo veo que en provincia o en los medios regionales es donde se da más este tipo de problema de amenazas, como que en la capital donde está la prensa que le llaman la prensa nacional no es muy común este tipo de amenazas. ¿Por qué? Por la dimensión que tienen. Pero ya están llegando. Ya se empezó a nadar también aún así. Pero sobre todo donde están las sedes de algunos de los cárteles más conocidos es donde originalmente y sobre todo porque quieren es la forma que pueden presionar o amenazar a las autoridades locales. Yo creo que la solución es primero definitivamente la unión entre los propios periodistas. es la única manera primero para que nos vean como un gremio sólido. Yo creo que también se tiene que acudir mucho a una serie de autorregulaciones éticas también donde los mismos agrupaciones de periodistas en conjunto con las empresas también hagan un frente común. Yo creo que eso afecta no tan sólo al reportero sino también a la empresa y sobre todo a la información que se tiene que dar donde los periódicos grandes protejan a los periódicos medianos y los periódicos medianos o medios medianos a los pequeños. Es la única manera donde se ha dado y esas experiencias se han vivido sobre todo en Colombia que es un ejemplo que ya pasaron por un esquema terrible donde llegaron a tener hasta atentados terroristas con bombas en algunos medios pero hasta que se unieron entre ellos es cuando hubo también la propia reacción del propio gobierno que ve que es un problema no tan sólo social ni de seguridad es un problema de Estado que se les puede crear si no se implementa una serie de medidas. La participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos nosotros lo que hemos hecho cuando hemos tenido agresiones o amenazas se les avisa se denuncia no se calla y participan y actúan y preguntan y van indagan yo creo que eso se va avanzando ya este momento se ha estado avanzando ya. Víctor. Comentar nada más de que efectivamente por decirlo de manera coloquial en esto de la protección estamos descobijados efectivamente hemos siempre realizado nuestro trabajo de manera muy individual y no hemos hecho nada entre el gremio para idear mecanismos de autoprotección creo que es el momento para empezar a congregarse a reunirse y buscar esos mecanismos que es muy difícil que las áreas de gobierno nos los brinden porque ya lo hemos visto esto lleva años y los mecanismos de protección por parte del gobierno no han dado resultados lo comentaba el visitador en lo que se refiere a casos muy complicados difíciles pues la impunidad es prácticamente del 100% y en otros pues andan también por ahí les comento así muy brevemente hay un caso ahí en el periódico de una compañera Melisa Hernández ella fue enviada a cubrir un ahí en la capital de Veracruz en Jalapa una actividad de evaluación de maestros que ya ven que se convirtieron también en peligrosas porque llegaban grupos que se ponían a la evaluación y había protestas muy fuertes bueno pues en Jalapa había algo así fue la compañera esto fue una mañana de repente no vio al fotógrafo empezó ahí el jaloneo pues lógicamente ya quiso tomar la fotografía con su celular lo empezó a hacer y los policías se acercaron la jalonearon le quitaron el teléfono y bueno ese fue el caso afortunadamente no pasó a mayores pero ella presentó su denuncia ¿por qué? porque quería que hubiera una sanción a esos policías que actuaron irregularmente y ilegalmente para no abundar mucho en esto pero en agosto en este mes de agosto yo recibí un oficio de un agente del ministerio público federal de la PGR pidiendo información sobre este asunto que fue en noviembre de 2015 fue en noviembre de 2015 cuando sucedió esto y en agosto yo estoy recibiendo esa petición igual en la Secretaría de Gobernación se presentó ahí igual a la exposición del caso pero no hay nada bueno en síntesis los policías que participaron en esto no están sancionados y a esas alturas pues lógicamente ni irán a ser sancionados porque ya la muchacha me lo ha comentado dice mira esas alturas yo que voy a recordar quién me agredió ya no el mecanismo hemos visto que incluso se ha pervertido el uso de este de este mecanismo donde algunos periodistas lo emplean pues porque tienen un chofer y un auto que les pone el gobierno desde luego con nuestros impuestos y lo tienen por años y otros compañeros nos ha tocado hace un par de semanas nuestro corresponsal en Michoacán cruzó de Michoacán a Guerrero lo pararon un grupo armado él pidió tocó el botón de pánico no lo atendieron afortunadamente pasó por ahí un grupo de elementos del ejército que fue lo escoltó a Cihuatanejo y ahí esperamos a que a que la cosa estuviera segura para sacarlo pero insisto de que sirve este mecanismo con mucho gusto David nada más antes quisiera particularizar algo de lo que bien lo que bien señaló Víctor que es lo que pasa cuando el periodista llega a cubrir la noticia y se encuentra enfrente de sí alguna autoridad que le quita su instrumento de trabajo que le quita su instrumento de trabajo que tomaste como si en verdad las fotos que hubieran tomado fueran la clave para decidir un juicio el más importante que hay en el país o sea de esa naturaleza es dame dame tu instrumento de trabajo y ya está pasan dos cosas una primera es que ese instrumento de trabajo no se va a volver a ver por seguro ese cuerpo del delito ya no ya no se va a volver a ver no se recupera normalmente pero sucede en este caso que el policía cuando ya interviene uno dice es que él me agredió es que él fue el que a mí me agredió entonces se vuelca completamente entonces ya tenemos nosotros que hacer la investigación correspondiente para decir no él estaba cubriendo un trabajo estaba haciendo una actividad para la cual fue llamado entonces ahí tenemos que desvirtuar lo que dice la autoridad que le quitó la cámara fotográfica o cualquier elemento o la cámara de video para cubrir la noticia pero pasa también y esa es otra cuando se acude la autoridad ministerial pues resulta que lo que va a investigar son golpes no investiga la labor periodística la línea de investigación que tiene que ver con la labor periodística desafortunadamente se hace a un lado nosotros ya al darnos cuenta de eso queremos cambiarlo absolutamente cuando hay alguien que es periodista o es comunicador la primer línea autoridad ministerial que tienes que analizar pues es la de su labor a lo mejor está tomando una foto por esto a lo mejor publicó algo hace dos días que le está repercutiendo en este momento analiza eso pero normalmente eso queda desfasado queda nublado y no se agota o sea es complicado ese momento en que tiene uno que comprobar esas agresiones que llegan son muchísimas y que en ocasiones puede ser hasta un levantón y que la persona no la volvamos a volver a ver en poco tiempo en el mejor de los casos esta es una situación muy particular que nosotros hemos advertido del mecanismo nosotros formamos como Comisión Nacional de los Derechos Humanos formamos parte de la Junta de Gobierno de este mecanismo para la defensa de periodistas y defensores civiles de derechos humanos defensores de derechos humanos nosotros al formar parte pues bueno eso no implica que no sigamos con nuestra actividad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estamos ahí y entonces ahí se hacen evaluaciones de riesgo antes de dar una medida de protección antes de ponerle escoltas a una persona antes de ponerle botón de pánico a una persona antes de ponerle concertina donde vive alrededor de las paredes de donde él vive pues se hace una evaluación de riesgo y con base en esa evaluación de riesgo que puede ser ordinario o extraordinario se determina eso va se discute en una reunión de la Junta de la Junta de Gobierno una reunión general del mecanismo y ahí se determinan las medidas de protección que incluso puede haber medidas urgentes ha sucedido ciertamente ya hemos hecho varios análisis hemos tenido reuniones en donde los botones de pánico pues no servían no servían pues porque no tenía la pila cargada porque no cubría la señal efectivamente eso puede pasar también ha habido casos en donde hay quien pone el botón de pánico en una ventana y como está iluminando está alumbrando está titilando pues es que así piensa la gente que es una alarma y ese botón de pánico me sirve o sea también hay hay un uso a veces no muy objetivo del botón de pánico aunque en ese caso como estaba diciendo David pues se apretó el botón de pánico y no se tuvo comunicación puede suceder también en el caso de las escoltas perdón ahí el argumento fue que el apellido que él tenía registrado para ese botón de pánico no correspondía eso no puede suceder digo sucedió está bien y se tuvo que llegar hasta Roberto Campo para que pero ese es un aspecto formal que no debiera ser o sea eso es incorrecto eso es burocracia es incorrecto es incorrecto completamente tenemos una gran gama de situaciones hay otras en donde sí funciona en fin pero hay hay de todo pero en el caso de los escoltas pues también en el caso de los escoltas es una situación particular porque ciertamente los escoltas están para estar con la persona y resguardándola todo el tiempo entonces ahí ya entra un protocolo diferente en el sentido de que pues va a estar una persona con una privacidad menguada porque hay alguien que va a estar con él todo el tiempo esa privacidad tampoco puede cederlo del todo no puedes estar pidiendo absolutamente que te diga todo e ir a todos los lugares para cubrir la seguridad correspondiente lo que quiero señalar con esto es que se ha caminado la ley del mecanismo es del 2012 se ha caminado en estos años se tiene experiencia y ahora ya estamos a punto de aprobar unos lineamientos para el uso correcto en este caso de los escoltas para que haya elementos objetivos se haga una primera llamada y hemos advertido que esos escoltas no están bien ocupados o si están bien ocupados una segunda llamada decir oiga cuál es el problema que hay aquí el escolta no está realizando bien su función o usted lo está mandando a hacer otras cosas que no lo son o usted beneficiario no deja que el escolta realice su actividad de defensa para el cual fue contratado hay muchos elementos como qué cosa si me gustaría que tuviéramos ejemplos porque los escoltas están siendo ocupados hasta para ir por los niños a la escuela o de chofer en algunos casos hay de chofer entonces ahí sí hay que ser bastante serios y el escolta es el escolta o sea un chofer no es el chofer o que vaya por las tortillas tampoco se trata de eso de un escolta tiene que ver con la seguridad ahora tampoco queremos un escolta que no me deje caminar dos pasos y a dónde va y aquí a la derecha luego a la izquierda o dígame que va a ser en una semana o que va a ser en dos semanas no tenemos que buscar el punto medio pero eso pasa cuando tienes una escolta tienes que buscar el punto medio en el cual puedas decir si me está cubriendo y yo me siento más seguro de la actividad que estoy realizando por eso acudí al mecanismo Javier algún protocolo ustedes han aplicado protocolos en el norte del país comentábamos hace un momento que cuando la época de la violencia más fuerte en Ciudad Juárez por lo menos en las imágenes nosotros nos imaginábamos que había protocolos porque el cámara no se acercaba a la escena de un atentado guardaba cierta distancia qué más hacer por dónde transitar más álgida al menos en el norte se estableció una serie de protocolos similares a los paramédicos por ejemplo lejos a lo que antes se buscaba de la exclusividad cuando había un evento violento que mataban a varias personas pues todavía en ese entonces se aspiraba a llegar primero a la escena de los hechos el problema el riesgo era de que el asesino que iba a matar a determinada persona a veces esperaban asegurarse que realmente estuviera muerto entonces el fotógrafo o el compañero de prensa que con el afán de llegar primero que otros se estaba arriesgando a que delante de él el asesino lo rematara pero aparte ya estaba el de testigo ya corría su vida eso también le pasaba a los paramédicos entonces el primer protocolo es la primera regla es pues ni modo no hay que llegar antes que la policía hay que llegar después no es tampoco ningún evento tan exclusivo desafortunadamente se tuvo que cambiar esos parámetros informativos valga la expresión es un muerto más en esta guerra lamentable que está sucediendo segundo otro de los protocolos era lo que hablaba de recuperarse ese lenguaje o el no ser rehenes del narcotráfico es los mensajes de ellos no los publicamos ya dejamos de publicarlos para no estar sirviendo de voceros desagendar pues ese tipo de de hechos violentos y empezar a promover sobre todo una serie de eventos tendientes a crear una serie de de la cultura de la legalidad pero basado en hechos de cómo la sociedad tiene que ir rescatando los terrenos sus lugares sus espacios y en la medida en que la sociedad va recuperando espacios pues los delincuentes se van haciendo a un lado y eso es a través de presionar mucho a las autoridades Víctor en Veracruz en Veracruz con tanto periodista que ha sufrido ataques hace rato comentaba el visitador que ya van a poner una sucursal o ya la pusieron en el puerto por tantos casos que se han registrado en Veracruz que además se ha convertido en un estado emblemático en este tema ¿ustedes qué están haciendo? ¿qué están viendo? ¿por dónde? lo decíamos hace un rato hay desorganización por un lado como gremio por el otro bueno las medidas que te dicta la lógica ya la exclusividad en ese tipo de noticias pues efectivamente se perdió hace mucho tiempo la labor de investigación después que se realizaba porque bueno sí ¿qué pasó con estos crímenes? ¿qué más va a haber? ¿qué hay atrás de ello? está totalmente sepultada esa labor nadie la realiza porque quien la realiza sabe que está arriesgando que lo maten así están las cosas lo comentábamos también hace hace un momento la colusión la colusión de las autoridades comentábamos que en el 2008 cuando fue el ataque con granadas en la plaza de Morelia el 15 de septiembre por la noche nosotros tuvimos un enviado por allá y lo tuvimos que sacar prácticamente una noche sin su ropa sin su ropa interior sin pagar la cuenta del hotel porque recibió recibió el mensaje de la autoridad de una autoridad federal que le dijo los malos ya te están buscando lo que más nos preocupó ahí fue que el mensaje viniera de la autoridad sobre la colusión Edgar bueno aquí yo creo que volvemos a la posición original en el sentido de que la labor del periodista no está ajena de la situación general que sucede en el lugar donde está realizando el trabajo no podemos llegar a ese extremo de abstraerlo completamente en una burbuja y decir no sucede bueno pues si ya sabemos que hay en ciertas zonas un nivel que esa es la la preocupación que debemos tener y señalarlo en donde se pueda mezclar servidores públicos con personas que se dedican a hacer malas cosas pues entonces ahí sí yo llamaría la atención a eso no debemos llegar ahí sí debemos parar completamente una cosa es la autoridad que debe desempeñar su labor y otra cosa es que la gente que se dedica al mal termine pudiendo sobre estos servidores públicos aquí lo que más me preocuparía es que la labor periodística en ocasiones se ve sujeta a lo que llamamos los medios indirectos medios indirectos para hacer que el periodista no realice su labor o sea una autoridad que encuentra a alguien y que le dice es que ese periodista en realidad al estar cubriendo una noticia en un plantón pues está incurriendo en un delito de sabotaje o sea caray eso sí es algo que es completamente ajeno a la labor que está realizando el periodista pero en lo que te tardas en defenderte para decir que efectivamente no estabas ahí por una cuestión de sabotaje puede pasar mucho tiempo y puedes estar en una cárcel en una prisión y entonces eso es lo que eso es lo que a mí me preocupa no debe ser esa la situación entonces tenemos que entrar inmediatamente a evitar esa situación el periodista por su propia labor por su propia labor debe de tener un halo un halo protector una manta que le que permita a la autoridad decir bueno estás más que acreditado para que pueda yo incidir sobre ti tiene que pasar algo muy especial no nada más agarrarlo como si fuera cualquier ciudadano porque está manejando la noticia porque está dando está ejerciendo la democracia en nuestro país a través de la opinión pública y eso lo necesitamos todos entonces sí puede haber situaciones de corrupción ciertas autoridades yo creo que eso es lo peor que nos puede suceder hay que evitarlo pero sobre todo proteger al periodista en esa situación en la que se encuentra en donde las autoridades pueden en determinado momento a través de medios indirectos porque se utiliza el incriminar a alguien en este caso el periodista es un medio indirecto para evitar que realice su labor sí un poco usando la figura los periodistas somos los ojos de la sociedad alguna reflexión final Javier no sé si hay tiempo para pasar a preguntas de las personas de nuestros compañeros que están aquí en el público pero me gustaría una reflexión final de ambos de Javier y de Víctor yo creo que todavía hasta nuestros días yo veo que la principal amenaza a la libertad de expresión en el caso concreto de México desafortunadamente sigue siendo el crimen organizado en narcotráfico no porque sean unos delincuentes más o un tipo de delincuencia el problema es de que todavía hay muchos vasos comunicantes con muchas autoridades y con muchas policías ahorita que comentaba Edgar a veces un caso que nos sucedió una vez de un reportero un compañero lo llegaron lo amenazaron porque había hecho la publicación de determinado bar que incumplía cierto horario lógicamente que era un bar de narcotraficantes entonces le hablan por teléfono para amenazarlo que no vuelva a publicar ya nada de eso entonces él habla a la PGR y les avisa oye me acaba de pasar esto me acaban de avisar por esto a los cinco minutos le llega otra vez le vuelve a hablar del narcotraficante además chismoso ya inmediatamente la autoridad le avisó inmediatamente a los narcotraficantes que se le había hablado del periódico yo creo que esos vasos comunicantes desafortunadamente siguen siendo todavía un foco rojo realmente si queremos aspirar a pensar en una auténtica libertad de expresión Víctor pues que como sociedad tenemos que ir organizarnos e ir en combate contra la corrupción y la impunidad ahí está la clave de ahí parte todo de ahí parten casos como por ejemplo lo que acaba de decir Javier esta corrupción está muy extendida desde el policía hasta los más altos niveles y es muy difícil decirlo pero los casos ahí están decirlo con pelos y señales es arriesgarse a ser asesinado muy bien Edgar sí insistir insistir David en el discurso público que tiene que ser un discurso público las autoridades los servidores públicos atendiendo la labor y reconociendo la labor que están haciendo los periodistas por supuesto las entidades federativas se pueden hacer mucho ese mecanismo nacional la experiencia hagamos el balance bueno o malo pero te hay una experiencia de ese mecanismo nacional pues se viene a hacer también mecanismos estatales de protección de periodistas si quieren también de defensores o sea nosotros hemos recomendado esa situación hay que entrarle también en materia de delitos calumnias injurias y todo eso pues bueno ya hemos progresado legislativamente y se han quitado no del todo pero se han quitado también el resguardar la situación personal de los periodistas tener una estadística puntual de lo que está sucediendo hacer un mapa de riesgo hacer también sus autorregulaciones los propios periodistas para poder tener una guía del actuar que van a realizar ellos en su labor diaria o sea hay mecanismos veámoslo más desarrollémoslo más y hay vías por las cuales yo creo podemos incidir de alguna manera en esta situación y también combatamos términos genéricos la violencia si no se acaba la violencia en el país si está focalizada en cierta región es muy probable que ahí tengamos problemas y no sólo los periodistas también nosotros desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también los deportistas cualquier persona está en esta situación de riesgo en la Comisión Nacional de la Comisión Nacional de la Comisión Nacional Gracias por ver el video